Más de 60 restaurantes del primer cuadro de la ciudad y de la zona norte fueron beneficiados con un subsidio para que mantengan las puertas de sus negocios abiertas por más horas y de esta manera reactivar la vida nocturna y la economía para el sector restaurantero y otros giros dedicados a la actividad turística. Así lo manifestó el director de desarrollo económico en el municipio, Manuel Cota Becerra, quien también hizo mención que ya se les informó a los hoteles sobre esta disposición para que los huéspedes sean informados sobre este programa. Tenemos dentro de la recuperación económica del centro y el área del primer cuadro turístico de Cozumel, se están buscando siempre eventos especiales para poder reactivar, detonar el desarrollo económico de los locales que tenemos ya. Entonces dentro de este marco el presidente municipal se dio a la tarea de poder darle unos incentivos y unos subsidios a las empresas, en el caso de los restaurantes, de una ampliación de horario. Este, una ampliación de horario para poder vender alimentos y bebidas acompañado con bebidas, sí, o sea, acompañado con bebidas. Y normalmente se cierra el restaurante a las 11 de la noche. Con ese incentivo van a poder cerrar entre 1 y 2 de la mañana. Esta ampliación de dos horas siempre tiene un costo y, pues, gracias al subsidio, pues, no les va a costar. Ya se salieron beneficiados 61 restaurantes del primer cuadro y lo que va del malecón, ¿no? Y, pues, bueno, estas son de las tareas que se está tomando todos los días y se están atendiendo las demandas ciudadanas de los empresarios. Y, pues, bueno, esta ya está en vigor. Tenemos en cuenta que en el carnaval entró en vigor este nuevo incentivo municipal y, pues, ahorita con Semana Santa se va a prolongar. No tenemos fecha de cuánto tiempo pueda durar o detonar o reactivar la economía en el centro. Digo, esto ya es un trabajo mutuo en conjunto del gobierno y el sector privado, pero, pues, con un trabajo de promoción en los hoteles y todo el turismo de pernota que nos visita, pues, puedan disfrutar de la variedad y, pues, del arte culinario que tenemos en Gozumel y en el centro, que hay muchos restaurantes que hay que disfrutarlos, ¿no? De noche sobre todo y no estar apurados a de que ya por una hora, pues, se tengan que retirar de que por causa de que ya por un pequeño costo que les pueda tener el restaurante por unas horas más abierto, pues, ya no puedan visitarnos. El local, el turismo nacional, pues, tenemos la cultura de cenar más tarde. El turismo internacional, pues, será más temprano, pero, pues, bueno, aquí la idea es de que se fomente la vida nocturna en el centro de la ciudad. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landy Vera. El turismo nacional, pues, la ciudad de Julio May, informó para Canal 10. La traducción de Julio May. Queda 3 de julio de Julio May. Gracias.